Los banquillos de la Liga BBVA han vuelto a acoger a uno de los técnicos ilustres del fútbol español Unai M El entrenador de Fuente Rabia regresó a España Tras una aventura fallida en Rusia al frente del Spartak de Moscú Y pretende reconducir la temporada de un Sevilla errático en las últimas campañas Yo estaba con la idea de estar tranquilo ahora Lógicamente abierto a un trabajo más pensando en el medio plazo O sea, para la temporada que viene Pero sin cerrar si ocurriese alguna circunstancia puntual que fuese irrechazable Entonces cuando me llama, pues Sevilla es un equipo en el que si se dan las circunstancias Pues puede ser irrechazable Y en el transcurso de esas conversaciones con Monchi De ese lunes, pues se fue fraguando todo También es verdad que tuvimos que dejar las cosas un poquito asentar Unas bases para que fuese una relación de confianza Y de la parte en la que estaba pensando en tener tranquilidad Para empezar un proyecto con un proceso Pues tuvo que ser todo del proceso inmediato El aterrizaje de Unai en el Pizjuán se produjo de forma precipitada Y pocos días después de su destitución al frente del Spartak de Moscú Su primera aventura lejos de España A pesar de poner punto y final a su etapa moscovita de forma precipitada Unai Emery extrae conclusiones positivas de su experiencia en el extranjero Bueno, aprendizaje y experiencia Si es verdad que el resultado final ha sido negativo Pero en el transcurso de esos seis meses hay cosas que se pueden valorar positivamente Y que nos hacen una reflexión para, sobre todo, cuando uno tiene que estar fuera de su hábitat Porque mi hábitat siempre ha sido España Mi hábitat ha sido como futbolista, como entrenador en diferentes categorías Y luego en la primera división Pues el conocimiento mayor y experiencia pero no lo ha dado esto Entonces cuando sales fuera hay muchas cosas que cambian Y el primero es el idioma Entonces el idioma es una vía muy importante de interacción con los jugadores o con los técnicos Y la traducción te hace llegar a esa vía Pero no te la complementa con lo que es transmitir sentimientos, emociones Con lo que es un feeling que es necesario cuando uno tiene que entrenar Y tiene que liderar a unos futbolistas Entonces eso fue un pequeño... Fue una barrera, ¿no? Y una barrera que al final fue importante La conclusión final es que trabajamos muy bien cuatro meses Los cuatro primeros con mucha ilusión, con mucha motivación Con mucha cercanía y mucha unión Y luego esos dos últimos meses Producto de la lesión de unos futbolistas importantes Producto de unos partidos en que perdimos En Champions y en Liga Pues mermó al equipo Se rompió un poquito el rendimiento con el grupo Y ahí pues esa adversidad final también nos hizo decaer La carrera de Unai Emery, exceptuando su etapa en Rusia Ha estado marcada por los buenos resultados Desde que debutara en la temporada 2004-2005 al frente del Lorca en segunda división B Hasta su etapa por el Valencia Pasando por el Almería Emery siempre ha conseguido los objetivos marcados La presión y la máxima exigencia han sido siempre el denominador común En la carrera de Unai Emery Yo empecé en el Lorca trabajando Con el único objetivo, estando a mitad de tabla, de ascender Y lo hicimos Yo fui a Almería con el único objetivo de ascender a Primera Edition Y lo hicimos Y mantener en Primera Edition a un equipo recién ascendido Y luego fui a Valencia con el único objetivo de ir a Champions Y también la exigencia siempre ha sido muy alta Pero desde sus categorías, desde las que yo empecé en el Lorca Entonces, en ese crecimiento de ambición Y lógicamente de exigencia para llegar a esa ambición Pues la he tenido Entonces ahora aquí en Sevilla Pues no escapamos a lo mismo Que venimos en una situación en la que Sevilla necesita Y es una obligación dar paso hacia adelante y mirar arriba Tenemos que exigirnos y trabajar Con esa presión Que siempre digo yo Que tenemos que transformar la presión en autoexigencia Y que llegue ese dado que lo sintamos como positivo Que no sea una carga en la que nosotros nos podamos superar Su buen trabajo al frente de la Almería Quien ascendió y mantuvo en la Liga BBVA Le sirvió para firmar con el Valencia Emery llegó a Mestalla en agosto de 2008 Y permaneció al frente de la dirección técnica del equipo Che Hasta el pasado verano Sus cuatro temporadas al frente del Valencia Han sido las que más han marcado al técnico Guipuzcuán Yo soy ambicioso Aunque alguno lo quiera ver Y trabajaré en mi ambición Mi ambición la trasladaré En el grupo de trabajo que esté Y en donde pueda trabajar y desarrollarme Yo he estado cuatro años en Valencia Y me siento muy agradecido Y creo, como lo dije en su momento en la salida Que me podía ir con la cabeza alta De haber desarrollado un trabajo siempre con la máxima naturaleza Entonces yo estoy muy agradecido Y no encuentro más que palabras de agradecimiento Y además a mí me enseñó Me dio un aprendizaje Me dio un conocimiento Me dio una experiencia a niveles importantes de entrenador Jugando en Europa, en la Champions Como estuvimos Y actuando en la Liga Pues siempre en los puestos cabeceros Y estando detrás de la Madrid Barcelona Que en ese momento eran unos transatlánticos Y siguen siendo en cuanto a las disponibilidades totales Ahora Unai Emery ha regresado a la Liga Española Con un objetivo muy similar Al que tenía cuando llegó al Valencia en 2008 Mejorar las prestaciones deportivas del Sevilla Con eso sueña Unai Y también el sevillismo Con ver de nuevo al equipo andaluz En la zona de privilegio de la Liga BBVA Y disputando competiciones europeas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!